Ahí, ahí. Por acá, derecha. Apple, ¿qué hay? Ya me está bien. ¿Dónde está? ¡Dónde está! Tú levanta, me cago. ¡Va, hombre! Tiene que tirar tu pie de derecha para subirse para allí. ¿No? ¡Ap! ¡Lo cambio! ¡Ap! ¡Ap! ¡Baja la derecha! ¡Ap! ¡Ap! ¡Derecha! ¡Ap! Saco aquí y me la llevo, levanto el talón, lo saco y mando ahí. El problema es que no salgan la lateral FDS, si tú sales de la frente, en vez de salir aquí, ahí a su lateral, salgo por eso me estoy aquí, si algo aquí, tengo que salir de abajo, a la frente. Gracias por ver el video.